El secreto de la velocidad Hoy os traigo los 3 secretos para conseguir una máxima velocidad con tus baquetas ¿Cuántas veces te has visto estancado? ¿Cuántas veces te has visto lastrado o frustrado por no poder hacer esos breaks super rápidos por la batería? Super pirotécnico, super mojabragas, ¿no? Porque ¿de qué si no sirve la velocidad en la batería? Pues efectivamente para alimentar nuestro ego Y eso es algo que queremos hacer todos, con lo cual vamos con los secretos Habrás visto muchos vídeos de mejorar tu velocidad de manos que te proponen ejercicios imposibles, requisitos con metrónomo Todo eso son distracciones, al final tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en nuestras manos No podemos estar pendientes de una partitura o de un click, ¿vale? Entonces, no sigamos el marketing de los purismos, no toquemos en superficies blandas No nos compremos unas baquetas de plata super pesadas Vamos a poner todos nuestros sentidos en lo que está ocurriendo en nuestras manos, ¿vale? Nos vamos a concentrar en todo momento en los 3 secretos que te voy a dar Antes de nada, necesitamos tener nuestro cuerpo y nuestra mente en el estado correcto para poder ir arañando cada día más y más velocidad Lo primero de todo es un buen estiramiento Yo lo hago en 3 posiciones diferentes La primera esta, con el dorso a nuestro favor Estiramos, notamos que crujen un poco ligamentos y fibra Dorso a contra Estiramos Yo personalmente hago esta, porque le tengo pillado el punto Hay gente que lo hace con baquetas, estira con baquetas Yo tengo pillado el punto exactamente y me gusta mucho porque estiro la parte inicial del antebrazo Y me suelta mucho la muñeca, la verdad Hacemos lo mismo con la segunda mano, con la derecha La contra La lateral ¿Vale? También tiene que ser feeling, que vosotros encontréis Donde todas las zonas de vuestro antebrazo se estiren Y soltamos Es muy importante cuando estemos tocando que la articulación de la muñeca esté súper, súper suelta Que esté súper engrasada, ¿vale? Hacemos los movimientos cuanto más ridículo mejor Y podemos empezar a tocar, ahora sí que sí Hacemos un calentamiento El calentamiento no va a ser nada más allá Que simplemente encontrar los puntos en los que nosotros ya estamos un poquito al límite Subir, bajar, subir, bajar, ¿vale? Hay gente que necesita ejercicios para que sea más entretenido Pero eso depende de tu nivel Si tú ves que estás comprometido con un ejercicio para calentar No estarás calentando Lo que estás haciendo es sufriendo y forzarte, ¿vale? El calentamiento tiene que ser algo por lo que tu nivel vaya caminando con rutina y con comodidad Vale, y vamos a calentar El modo de calentar lo dejo a tu libertad Lo que tiene que ser como exigencia es que estés tocando algo en lo que tú no estés en tu nivel de exigencia máxima No estés a tu límite, ¿vale? Porque no vas a estar calentando Lo que vas a estar es forzando la maquinaria, quemándote, agarrotando Y no es conveniente, ¿vale? Va a ser un ejercicio, por ejemplo, si te resulta divertido, es ejercicio bien entretenido O golpes simples, si solamente quieres poner en situación ese estiramiento Y esa soltura de muñeca, de articulaciones que hemos tenido A mí personalmente me gusta hacer una secuencia de digitación básica Con mucho rango de impulso Para poner en situación ese estiramiento que he puesto Y esa soltura que he hecho de articulaciones, ¿no? Y de tendones Yo estoy haciendo la velocidad en la que estoy cómodo Yo estoy subiendo un poquito al límite Pero sin llegar al endurecimiento, al engarrotamiento, ¿vale? Porque tiene que ser algo rutinario, algo normal Algo que esté dentro de tu nivel Algo que haga caminar con comodidad la técnica que tú tienes Y como comentaba, también necesitamos tener la mente preparada, alineada Junto a nuestro físico Para poder tocar al máximo de nuestra capacidad Haz un ejercicio de meditación Respira hondo Haz lo que necesites para estar en completa paz Y sobre todo tocar velocidades que sepas que están en tu poder ¿Vale? Es muy importante afrontar una velocidad Siempre dentro de tu autoconcepto Si tú afrontas una velocidad Sabiendo que puedes hacerla Que está bajo tu capacidad Tu mente te dará luz verde Si no, seguramente te dé mucho menos de lo que tú puedes dar Me dejo de hablar Y vamos a por los tres secretos Los tres secretazos Que te van a hacer volar en la batería El primer secreto para correr es la inercia Ese es el secreto Ni ejercicios imposibles Ni metrónomo Ni técnicas súper ancestrales Y súper mágicas y místicas No Inercia Sentido de la inercia Cuando estés sentado con tus baquetas Y tengas como propósito subir de velocidad Quiero que busques la inercia ¿Vale? El concepto es Mover la baqueta Pero tu mano Va a ser movida por la inercia de la baqueta Te aconsejo que hagas los ejercicios Con un rango de impulso de 90 grados ¿Vale? Porque así va a ser más fácil de interceptar El momento de la inercia El momento en el que tú tienes que dar Ese empujoncito Para que la baqueta Continúe El problema que tenemos siempre Al empezar a tocar la batería Es que Inconscientemente Nuestra mano se cree Que es la que toca No Quien toca es la baqueta ¿Vale? Entonces el secreto está en eso En dejar que ella se mueva Incluso que ella nos mueva a nosotros He de decirte Que aunque no lo creas Se corre más Con una baqueta Que sin baqueta ¿Quieres saber por qué? Imaginar Que estáis botando una pelota ¿Vale? Cuando botáis una pelota ¿Cuál es el momento en el que hacéis fuerza? En el momento en el que dais el impulso Solamente cuando la pelota está arriba Pues esto es exactamente lo mismo Tenéis que rutinariamente Ir programando a la mente Para dar ese impulso En el momento exacto Cuanto más toquéis Más precisión vais a tener Y por consiguiente Más velocidad Podréis conseguir Cuando yo estoy tocando esta velocidad Os juro que estoy moviéndome así Nada más Este es mi esfuerzo ¿Por qué? Porque el resto se lo estoy dejando a la baqueta Yo solamente cuando vuelve la baqueta Le doy esa inercia Le doy esa continuación De la inercia Como si estuviésemos botando una pelota Segundo secreto Buena posición ¿Vale? Ya no solamente de cuerpo Y como estáis sentados en la batería Que también Porque si estáis bien sentados en la batería Vais a poder aguantar Media hora 40 minutos Una hora Hora y media Cinco horas ¿Vale? Ya no solamente eso Sino La postura que tengáis Imaginaos Que sois una marioneta Y tenéis una cuerda Colgando del techo En vuestras muñecas Esta sería la posición ¿Vale? Tenemos la baqueta lo más horizontal posible Incluso un poquito inclinada ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque esta es la posición Más inicial de un impulso Si tú tienes la costumbre De coger la baqueta En vertical Ten en cuenta Que tu rango de impulso Va a ser solamente esto Porque ya estás prácticamente En el punto más alto De tu impulso Importantísimo Que tengas una buena sujeción de manos La pinza Pulgar e índice Estos tres dedos acompañando Es importante Que dejes aire ¿Vale? Que siempre acompañen estos tres dedos A la baqueta Pero que le dejen un poquito de aire Ni muy aprisionada Ni muy suelta ¿Vale? Es un bloque Tu mano Y la baqueta Pero no la aprisionamos En el punto en el que sí que tenemos Ahí una sujeción firme Es en la pinza En el pulgar Y el índice Como consejo adicional Te diré Que también con el pulgar Haciendo también Ese impulso En el momento exacto Esa fuerza Esa intención En el momento exacto También vamos a alcanzar Un poquito más De rango de velocidad Y el tercer secreto Rutina Rutina Con este vídeo Lo que yo estoy haciendo Es orientarte Hacia donde tienes que ir Y quizá agilizarlo un poquito Pero debes caminarlo Tú ¿Vale? La mente inconsciente Tiene muchísima capacidad Pero hay que darle Repetición Repetición Rutina 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 Resumiendo Nelson No me he enterado de nada ¿Qué coño tengo que hacer Para volar por la batería? Siéntate con tus baquetas En la caja No pongas un ejercicio imposible Pon un ejercicio sencillísimo Cierra los ojos Mientras estés tocando Y date cuenta De lo que está ocurriendo Tiende A Soltar muñecas Tiende a Acomodar Tu postura Tiende a Entender La inercia No hay más secretos Entender La inercia Irás alcanzando velocidad Según Vayas entendiendo Donde va Y viene la baqueta Donde tú le tienes que dar Ese impulso Como si fuese botar Una pelota No hay más Ese es el secreto De la velocidad Pero si no solamente Quieres adquirir velocidad Con tus manos Y quieres dominar La batería En todas sus técnicas En todas sus aplicaciones Contacta conmigo Para recibir información En las clases presenciales Que imparto en Madrid Gracias por ver el video Gracias por ver el video